Hello mi gente, Víctor Lilo en El Gurú Contigo, estamos en el bloque de los pronósticos para decirte lo que mejor se ve en la cartelera para la jornada correspondiente al martes, martes 12 de septiembre del 2023, sí señor, así es, una cartelera donde bueno, saben que los martes comienzan series nuevas o terminan, una que otra que puedan estar, hay series de dos días, de lunes y martes y así sucesivamente, bueno, el fin es que todo el contenido de béisbol de grandes ligas, la WNBA arranca los playoff el miércoles, fútbol balón pie, tengo para ti, fútbol de la NFL comienza a partir de los jueves y los lunes que hay actividad, pero ya, eso es historia, historia patria como dicen, WNBA entonces no hay para la jornada del martes, el miércoles sí, que más tenemos, fútbol balón pie, si hay, y fútbol de la NFL descansa, hasta, hasta el fin de semana que viene arrancando el jueves, los Yankees a la 1 y 35 visitan a Boston, ninguno de los dos equipos han anunciado lanzador, sin embargo, Boston está dando 13 y medio de Gabela, 9 carreras y media, me gusta Boston ligeramente a juego y a menos, a las 4 y 40 Kansas City con Jordan Lyles, se enfrentan a los medias blancas, a Turi Toussaint, ese partido, eh, a Turi Toussaint, claro que sí, eh, Kansas con Jordan Lyles, se enfrenta a, a los medias blancas, los medias blancas están dando 14 de Gabela, 9 carreras y media, favorito, el equipo de los medias blancas, juego y a menos, a las 6 y 35 Washington con Jordan Adams, se enfrentan a los piratas que no han anunciado lanzador, no tiene líneas ni Gabela en ese partido, así que lo pasamos, 6 y 35 San Luis con Adam Greenway, se enfrenta a Baltimore y a John Millans, Baltimore está dando 19 de Gabela, 10 carreras favoritas, el equipo de Baltimore a juego y a más, 6 y 40 Cincinnati que no ha anunciado lanzador, se enfrenta a Detroit que también está en la misma circunstancia, ese partido nos mueve como que dicen ay Dios mío mi línea de Gabela tiene Cincinnati frente a Detroit y no ha anunciado los lanzadores, bueno así que los movemos, ahora 6.40 Atlanta con más frayas, enfrenta a los Philly y a Zach Wheeler, tengo a los Bravos dando 12 y medio de Gabela 8 carreras y media favoritos los Bravos a juego y a menos tengo entonces que a las 7 y 7 en Texas más Chersen se enfrenta a Toronto y a ese partido ese partido pues en el en el contexto tengo que Toronto está dando 11 11 déjame ver 11.2 tercios si bueno, Texas es es el favorito para hacer el para hacer la búsqueda al fin es que tengo ahí a Texas como favorito a juego y a menos dando 11 de Gabela a 8 carreras y media a las 10 y a las 7 y 10 Arizona con Rainn Nelson Minnesota con José Brito vayan de un pronto verá al a a ver entonces cuál es la situación les dije que Arizona entonces con Rainn Nelson los metros con José Buto los metros dando 13 y medio de Gabela a 2 vamos a ver Arizona metros bueno vamos a ver eso era un análisis enjudioso que había que dar los Yankees a las 7 y 10 con Carlos Rodón se enfrenta a Boston y a Nipi Veta tengo al equipo de Boston dando 12 Vega Vela a 9 carreras así que favorito favorito el equipo de los Medias Rojas a juego y a menos carreras 7 y 40 Tampa con Zach Lider se enfrenta a Minnesota y a Joe Ryan Minnesota dando 13 de Gabela 8 carreras favoritos Minnesota a juego y a menos 7 y 40 los Manny que no han anunciado lanzador se enfrentan a Milwaukee que llevan a Freddy Peralta tengo a Milwaukee dando 15 y medio de Gabela 7 carreras y media así que favorito favorito el eh de Freddy Peralta lanzando mi Milwaukee dando 19 y medio de Gabela 7 carreras y media ahí yo creo que me voy con mi Milwaukee a juego y a menos carreras a 7 y 40 Kansas ¿verdad? se enfrenta se enfrenta en eh bueno 7 y 40 Kansas no han anunciado lanzador eh medias blancas tampoco ¿verdad? eh y nada a las 6 y 10 Oakland con JPC Arcelorita Houston y Justin Bernander le hago por ejemplo el la inquietud de que déjame ver tienen básicos planes ofertas obren a las 8 y media eh en vivo otra bueno el fin señores que eh Houston favorito a juego y a más favorito con 19 con 19 pues en que eh ay 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 Oakland con JPC a Houston con Justin Bernander Houston dando 20 y 30 de Gabela a dos goles y medio favorito el equipo de los frayles eh de los frayles no de los padres que son los atléticos de Oakland y ahí está el cura ¿verdad? dentro de negro y trabajando arduamente con su equipo y bueno ahí está entonces el equipo tengo entonces que a las 8 y 40 los cachorros de Chicago con Javier Azaz se enfrentan a Chris Flexen que es el ahorita de turno ¿verdad? tengo acá a las 8 y 40 a Texas con Javier Azaz se enfrenta a Colorado y a Chris Flexen Colorado dando 15 de Gabela a era rodando ¿verdad? al revés bueno ese partido se da a los cachorros a juego a juego y a a juego ¿verdad? y practicando la acción 9 y 40 Arizona con Seattle tengo a Patrick Sandoval frente a Brian Wu tengo a Seattle dando 22 de Gabela 7 carreras así que nada déjame ver si si aquí entonces encontramos Cleveland con Calcuantril se enfrenta a San Manía de San Francisco San Francisco dando 14.2 de Gabela a 8 a 8 ¿verdad? acompañamiento de la 8 y finalmente a las 10 y 10 San Diego con Michael Huaca se enfrenta a los Dodgers que llevan a las Lin me gustan los Dodgers coincido con la Lin me gustan los Dodgers a ganar ahí con marcador cerrado esperando que no pase nada tengo entonces WNBA pues ahí el miércoles fútbol de la NFL también tiene un grado una especie de sensor y bueno decir que también tengo aquí ¿verdad? pues tengo aquí que nos visita nada más y nada menos que la la gente de aquí pues bueno activos como siempre por la gracia de Dios no hay partido para miércoles en la en la nación de Dios mío bueno no vamos a divarear más dije entonces que Nueva York vuelve a retomar la posición número uno al ganar el abierto de Estados Unidos un hombre joven que con 36 años ya ha logrado ganar los cuatro máster y tiene ya superó el récord de Rafa Nadal como el mayor ganador de de eso de copas de tenis de torneo es entonces él y ya ustedes saben por ahí viene la cosa bueno tengo entonces déjame ver NFL no hay WNBA no hay fútbol balón pie es lo que me falta y en el fútbol balón pie tengo entonces que garantizar lo que resta decirles por ejemplo el fútbol balón pie para la jornada del domingo domingo 10 tengo que el equipo de de apérate que esto no es esto pronótico aguanta que esto para el miércord me dio un lapso ahí eso es el sueño atacando miércoles 13 de septiembre campeonato brasileño flamengo recibe al atlético PR me gusta el flamengo para ganar internacional recibe al sao paulo me gusta el internacional a juego y a más en la primera división de costa rica el grecia el huacanazteca el edriano el san carlos el déjame ver bueno ahí está entonces una manifestación como popular como dice la gente bueno decir entonces ahora que déjame ver bueno es algo que como que dice la canción me tiene chivo me tiene chivo bueno Javier Fortuna vence por knockout a Olvin Medina y a Unes y anuncia que irá por su tercer título mundial un dominicano destacándose en la lucha de la MMA y eso es interesante Pogba da positivo por testosterona y se pone a una suspensión de cuatro años porque ahí ha estado sitios como le dicen aquí la gente a los clavitos bueno ya lo saben entonces ahí el nuevo hogar de Messi compró una mansión por 11 millones de dólares casi me arrestan a Corwin Porter Junior de acusado de agredir a su novia Mary Lady Paulino fue condecorada y ascendida de un rango más cuando pasa eso con esos atletas pues la institución los cuida y los valora y le da su lugar bueno ahí está todo señores Victor Milón el Guru comenten comparten denle like denle click a la campanita de notificaciones para que cada vez que corremos un video lo disfruten y sea parte del mismo así que un abrazo fuerte desde Quisqueya la Bella para todos ustedes pidiéndole que se suscriban a mi canal comenten comparten denle like dale click a la campanita de notificaciones para que puedas disfrutar del contenido cada vez que lo requieras así que ya lo sabes sin falla un abrazo fuerte esperando que le haya gustado esta sección de pronóstico deportivo espero por ti en el próximo bloque un abrazo fuerte adiós bye bye chau